La reina Leticia marcará un hito histórico junto al rey Felipe VI cuando realicen una gira de dos días por el Principado de Andorra en la primera visita de un monarca español a esas tierras. Además, será el debut oficial de los viajes de Estado desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19. Una semana repleta de emociones para la familia real, ya que también la princesa Leonor tendrá su primer acto en solitario en el Instituto Cervantes el 24 de marzo. Tras ver a la futura heredera al trono mostrar sus aptitudes, la reina Leticia y su marido partirán al Principado de Andorra junto con Arancha González Laya, la ministra de Exteriores. Andorra la Bella será el primer destino donde Leticia y Felipe VI serán recibidos en la Casa de la Valle y visitarán el ayuntamiento. Los copríncipes de Andorra serán luego los anfitriones para la cena en honor de la reina consorte y su esposo. El obispo de la sede de Uriel, debería estar acompañado de Macron, presidente de la República Francesa, pero según Vanitatis habrá un representante de es. La gira de la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía junto con el rey terminará el viernes con una visita escolar y otra a la iglesia de Santa Coloma para luego visitar el Valle de Ordino. Allí almorzarán con Xavier Spot Zamora, jefe de gobierno del Principado. La princesa y heredera al trono tendrá su debut en solitario el 24 de marzo en el Instituto Cervantes. Como antesala, la Unión Monárquica Española comenzó una campaña en búsqueda de apoyo para la adolescente de 15 años que comienza a dar sus pasos oficiales separada de sus padres. La reticencia y discreción de la reina Leticia a la hora de criar a sus hijas en los primeros años de infancia tienen sus frutos. Hasta los detractores más acérrimos de la monarca destacaron lo bien que ambas, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía, se desenvuelven frente a cada compromiso oficial que les tocó encarar en este último tiempo. Gracias por ver el video.